Perros asesinos y mexica están unidos Lados centro y oriente nos perdemos el camino Yo soy el cabrón junto de mi copa el nilo Puro perro viejo hagan su lado a mis niños Perros asesinos y mexica están unidos Lados centro y oriente nos perdemos el camino Yo soy el cabrón junto de mi copa el nilo Puro perro viejo hagan su lado a mis niños Le canté, del rap somos amantes Sigan puestos los guantes, ya mocho con trincantes Le rapeo, le canté, no creo que me aguanté Haré que siga comiendo para que se atragante Porque aquí somos y seguiremos yendo Y es que te van instruyendo Si me dices viejo no me ofendo Sigo donde me des guacha como me enciendo Escucha, mira a ti como lo vuelvo a hacer Cada que llega un ritmo sensaciones de placer Si me llegas a entender Tienes todo pero no lo que viví Cuando estabas por nacer es el normal de la mes Con el pinche milo, me sacudo despabilo Cada solo perfilo Mi vida en cada track la ventilo Así como yo fui ahora Tú eres un pupilo No inventes, no me jubilo Pero los asesinos y mexica están unidos Lados centro y oriente no perdemos el camino Yo soy el cabrón junto de mi copa el nilo Puro perro viejo hagan su lado a mis niños Pero los asesinos y mexica están unidos Lados centro y oriente no perdemos el camino Yo soy el cabrón junto de mi copa el nilo Puro perro viejo hagan su lado a mis niños Vengo por lo que es mío y nadie me ha quitado Mira quien de nuevo suena en los bajos Soy un dolor de huevos para todos los falsos Que pensaban este güey ya se ha pagado He pagado la renta, he pagado un chingo de cuentas Con un chingo de trabajo Puto, a mi me cuesta Pero no vale la pena explicar Mejor dicho me molestan Cuando dicen que no hago nada es porque no saben la neta Mira como los dejo con la boca abierta Porque tengo mucha trayectoria y muy poca lengua Por eso muchos no odian, por eso tantos tiemblan Porque la envidia me ha llevado ya de oreja a oreja Vamos ven, mejor ven experimenta Que se siente que despiertes al león después de su siesta Me se hace killer 2 Perros asesinos y mexica están unidos Lados centro y oriente no perdemos el camino Yo soy el cabrón junto de mi copa el nilo Puro perro viejo hagan su lado a mis niños Perros asesinos y mexica están unidos Lados centro y oriente no perdemos el camino Yo soy el cabrón junto de mi copa el nilo Puro perro viejo hagan su lado a mis niños